Muy buenos días, usted ha sido partícipa y también ha sido uno de esos generadores de ese proceso de Boyacá Chico, desde la B y también desde acá, con muchos goles. Yo le quiero preguntar esa técnica de golpeo que usted tiene, que es sensacional, que sorprende a muchos. ¿Cómo la practica? ¿Cómo la cultiva? Porque aquí estamos viendo sus goles y usted no tiene golfeo. Sí, de verdad que tengo esa virtud de poder partilar bien en los tiros libres, en los entrenamientos, me quedo practicando de vez en cuando. Eso también me ayuda a mantener el golpe a la pelota y para nadie es un secreto que aquí en una apertura también ayuda bastante a eso. Le he sacado mucho provecho acá y eso es importante poder aportarle al equipo. Henry, buenos días. ¿Qué proyectan de cara a lo que va a ser esta final de ustedes contra América de Cali? Pensando en que no solamente requieren ganar su partido, sino también esperar una manito del Deportivo Independiente Medellín. Duelos siempre muy parejos, muy disputados con América de Cali este semestre todos en Tunja. ¿Qué proyecta para la vuelta, entre comillas, en Cali? Sí, nosotros vamos a ir a ganar el partido. Es lo que queremos, es lo que el grupo quiere, porque el grupo está motivado y todos queremos ver una final del fútbol colombiano. Entonces, vamos a ir a Cali con esa convicción de ganar el partido y bueno, más allá, después ya dejarlo todo en manos de Dios de lo que pueda pasar en nuestro resultado. Que se nos tiene que dar a favor de nosotros que Millonarios pierdan, pero primero tenemos que hacer nuestro trabajo, porque si no ganamos el partido de nada sirve que Millonarios pierda. Esa es la mentalidad del grupo de ir a Cali a ganar el partido y sabemos que va a ser un rival muy difícil, pero toca ir a intentarlo. Henry, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto que esté acompañándonos en primer toque. ¿Cómo trabajar mentalmente esa posibilidad de llegar a la Liga, al final de la Liga de Play de Mayor 20-23? Ser uno de los candidatos a ser finalista. ¿Y qué les dice el profesor Mario García en la interna del equipo? No, nosotros vamos paso a paso. Cuando empezó el torneo la meta era clasificarnos entre los ocho. Lo pudimos lograr ya después en estos cuadriculares. La idea era hacernos fuerte del local para poder estar peleando hasta el final. Lo hemos hecho. Y nada, ahora ya lo hemos dicho como lo dije anteriormente, tenemos que ir a ganar y eso es lo que queremos hacer. Creo que todo el grupo lo sabe, todo el grupo está comprometido del partido que nos vamos a jugar. Es el partido más importante de todo el torneo. Como se ve, como se nota, tiene una importancia muy grande poder llegar a la final. Entonces creo que todo el grupo está motivado, todo el grupo está metido. Entonces esta semana va a ser importante para trabajarlo, para planificarlo y llegar a Cali de la mejor manera. Henry, nos habíamos acostumbrado que el equipo que llegaba de la B a la A, llegaba a tratar de no descender, a arañar puntos, a buscar la forma de quedarse en la máxima categoría, viviendo momentos muy complicados. Pero desde que Boyacá llegó, Boyacá chico llegó, no ha hecho nada distinto a sumar, sumar, tener un gran rendimiento, el todos contra todos fue muy positivo para ustedes. En cuadrangulares no desentonan. ¿Hay algo adicional, algo más que se haya trabajado, además de lo físico, del conocerse muy bien, del trabajo mental, del creerse el cuento para llevar un rendimiento como el que hoy tiene el Boyacá chico, que lo tiene con posibilidades llegando a esta última fecha, de clasificar? ¿Por qué no? Bueno, yo siempre lo he dicho que este es un grupo que ya tiene dos años y medio casi. Tenemos una idea de juego que ya no la conocemos, de todo el tiempo que hemos venido trabajando. Entonces, ese ha sido un club muy importante para el campeonato que hemos hecho. Aparte, como te digo, para nadie es un secreto que aquí a la altura le pega mucho a los equipos y también hemos aprovechado ese plus que nos da la localidad que tenemos nosotros. Nos hemos hecho muy fuertes local y de verdad que ahí, para mí, esa es la clave del torneo que estamos teniendo. Como tú lo dices, los equipos que suben de segunda buscan es tratar de salvar la categoría, pero, como te dije, nosotros al principio nos planteamos fuertes entre los ocho y eso es lo que logramos. Y ya de ahí en adelante, pues, seguir peleando por cosas importantes que es como lo que está ahorita, el partido que nos va a jugar el fin de semana, que es poder estar en una final. Entonces, creo que esa ha sido la clave del grupo, ¿no? Tantos años juntos, aparte de los jugadores que han llegado, han llegado a aportarnos mucho. De verdad que nos han dado una mano muy importante. Entonces, eso ha sido el club del equipo, de que ya tiene una base sólida y que han llegado a aportar bastante. Henry, y en cuanto a lo que mejor ha hecho este Boyacá, Chico, más allá de la localidad que ha sido determinante, pero ¿cuál ha sido esa mayor fortaleza de Boyacá, Chico, para estar en este lugar y para tener una campaña tan buena? Hablo en términos del juego. Que siempre estamos juntos, siempre somos un equipo sólido, no somos un equipo que nos partimos, que estamos alargados, siempre somos un bloque muy juntos y esa ha sido la fortaleza de nosotros. Claro, es un equipo muy colectivo, ¿no? Al final es un equipo tan colectivo. Y es un proceso. ¿Verdad que los procesos están bien? Los vemos juntos hasta en la forma de llegar al entrenamiento, vea, porque ahí estamos viendo imágenes de... ¿Cuántos hay? ...de Henry y vamos a romper un poquito... ¿Cuántos son y... Con Ángelo. ¿Con quién está? ¿Con quién? Con Ángelo Peña y Tamara. Ah, bueno, venga, Ángelo Peña, que fue el hombre del gol, ¿no? Al final, felicitaciones también para el paisano, véalo, ahí está. A bordo, vea. Véalo, ahí están ahí en camino. Pero concentrado, manejando concentrado, por favor. Están subiendo de Tunja a Soracá. Me imagino que van para la sede, ¿o no, Henry? Sí, estamos aquí llegando a la sede que tenemos en el entrenamiento. Es como destapada la carretera. Le pedimos al gobernador de Boyacá que se ponga a la 10, ¿no? Porque está como irregular el trayecto. Es el rally Paris Tunja. Pero bueno, felicitaciones. Sí, la verdad, la verdad es que es complicado llegar a la sede. Pero bueno, felicitaciones también porque han hecho una gran inversión en Boyacá, Chicó. Que les pavimenten el camino hasta la sede. Una muy buena sede. Yo sí le quiero preguntar eso. Precisamente la infraestructura que les deja a ustedes. También este equipo como el Boyacá, Chicó, que ha crecido mucho. Que ha invertido en una sede para tener también ustedes ahí entrenando. Con canchas de entrenamiento. Todo eso hace un equipo que empieza a crecer en nuestro fútbol, ¿o no, Henry? Sí, la verdad es que el club estaba muy organizado. Tiene sus dos canchas. Aquí mismo en la sede tiene para concentrar. Entonces, es un club que cada vez va mejorando. Entonces, eso es importante también para el fútbol y para el equipo, ¿no? Henry, precisamente ya que está al lado de Ángelo Peña, ustedes tienen un grupo de venezolanos muy fuerte en el Boyacá, Chicó. Con Alfonso, con Soto, con Castillo. ¿Cómo es esa comunidad venezolana dentro del equipo ajedrezado? Sí, no, de verdad es un grupo bueno porque, por lo menos con Ángelo, él es de la ciudad de Mía, o sea, de Mérida. Entonces, ya nos conocíamos de antes. Ha sido muy fácil para él la adaptación acá porque lo ha ayudado bastante. Con Galileo también jugué juntos, jugamos juntos en Venezuela. Después nos vinimos juntos para acá y ahorita otra vez. Entonces, todo ha sido muy fácil para que ellos se acoplen aquí a la ciudad y al equipo. Lo mismo con Soto, Soto hubo con Galileo. Entonces, el grupo se ha unido bastante y aparte que el grupo acá también del equipo los ha recibido muy bien y le ha dado mucho para que se acoplen bastante al equipo y creo que ha funcionado al máximo. Henry, y a propósito del tema Venezuela, usted se ha destacado mucho en el fútbol de su país con estudiantes de Mérida, con el Zulia, con muchos clubes y ahora lo hace también en nuestro país, tanto en el torneo como en la liga. En algún momento, sea Beckerman, sea Batista, ahora no lo han llamado, no lo han sondeado para el tema de la selección de Venezuela. Nuestra liga históricamente ha sido una gran plataforma para sus compatriotas. Pues sí, la verdad que ahora no me han llamado, no se han comunicado conmigo. No pierdo las esperanzas de estar ahí para este trabajo. Cualquier jugador quiera representar a su país, entonces, bueno, toca esperar y que se dé el momento en cualquier jornada de fecha fiesta. Muy bien. Batista Plaza es venezolano. A pensar en él. No hay partido cerrado, imagínese usted un tiro libre. Y tú lo dijiste, no tiene golfeo además. No, no. Miren, antes de despedir a Henry, bueno, Ángelo y a Sebastián que van ahí en el mismo carro, las probabilidades que tienen. Primero Millonarios, que está primero del grupo, Millonarios si gana o empata, es finalista. Si pierde, debe esperar que el Boyacá Chico no gane. Las probabilidades del Boyacá Chico, si gana, debe esperar que Millonarios pierda, si empata o pierda, queda sin chance de clasificar. Henry, ahí está la ilusión. Vamos a ver qué pasa. Hay que ir a ganar por lo pronto en el Pascual. Sí, claro. Como te dije, la ilusión la tenemos. Sabemos que primero lo primordial es hacer nuestro trabajo, que es ganar para poder tener opciones y bueno, ya después de dejarlo todo de mano a Dios lo que pueda pasar en otro partido. Bueno, esto que también es música para tus oídos y para los de tus compañeros. Estadísticas como local del Boyacá Chico, porque es un equipo muy fuerte en su estadio. Partidos jugados 13, victorias 8, empate 5, goles a favor 20, goles en contra 7 y el rendimiento es del 74.3% y es un campañón el que hace el Boyacá Chico. Henry, un abrazo y de verdad felicidades por el momento. Bueno, muchas gracias, de verdad. Agradecido por esta invitación y un saludo a todos por ahí. Bueno, a entrenarse dijo. Chao, gracias. Chao, toda maravilla. Chao. Chao, a todos. Al goleador también. Mejor la señal que la carretera. Primo de Clara, ¿no? ¿Música, señor? Sí, tenemos música porque estamos en un momento de... Ay, qué tramo. ¿Y es Martes 13? ¿Qué va a sacar?